...de estar cerca. Eh, siento mucho lo que pasó antes. Fue culpa mía. No, ya lo estoy arreglando. Los víboras están conectados a los terminales. Se pueden hackear. Gracias. Algunos de esos droides siguen activos. Que no te vuelvan a ver. He pasado mucho tiempo entre esos droides. Todo irá bien. Tendrás que contarme más al respecto después. Tendrás que contarme más al respecto. Tendría que haber pedido un traslado. Aunque dudo que me lo hubiesen concedido. ¿Pero qué? No, no, sin el señor. Vamos a investigar. ¡No ha sido nada! ¡Despejado! ¡Venga! ¡Venga! Informe de estado. Cambio. El sector está despejado. Cambio. Otra vuelta. Informe de estado. Informe de estado. Informe de estado. Eso es. Vale, ya está. Las grabaciones están borradas. Buen trabajo, niña. Hay un turbo ascensor al fondo de la habitación. He hecho que baje. Debería de llevarte hasta Slyro. ¿Y... has encontrado algo sobre los Zerekbesh en el terminal? ¿Por qué son tan amiguitos del Imperio? Parece que están usando droides víbora, lo que queda de algo llamado Proyecto Enjambre, para verificar información. Pero no sé por qué. Estaba centrada en ti. Ya. Gracias. En cuanto se abre el turbo ascensor, busca la manera de entrar en la sala de reuniones del BSI. Será difícil conseguir la llave sin que te vea. Nix me ayudará. Podemos lograrlo. Te voy a abrir una puerta. A la izquierda del turbo ascensor. Ve por ahí. Voy. ¿Qué ha sido eso? Nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Tú... tú ven. ¿Ahora? No. 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 Tienes libre este canal. Veo una rejilla de ventilación en el plano. Te colocarás sobre la sala. Ya estoy en la rejilla. ¿Y ahora? ¿Hola? Hay un pez gordo del imperio. No sé quién es, pero estás solo. Kay, tengo que irme. No dejes que te vean, pase lo que pase. ¿Qué? ¿Irte a dónde? ¿Hola? ¿Riko? Ay, con que toca improvisar otra vez. Anda que... Pero mira, mejor así. Podemos encontrar a Slyro solos. Tenía a Verde esta twin, pero el imperio me dio gana. Eso me suena a Bale. Tiene más contactos de lo que dijiste, sino. Creía que estaba en la suga de una pequeña ropa de una vez favorita. Verde, esta lejilla era algo más corto. Esperaba más de una de las cazarrecompensas más caras del borde exterior. Lo dejo. Si lo dejas ahora, yo recupero mis pérdidas. Diría que tu exigua fortuna en Niamus debería valer. ¿Cómo puedes? Eres mía, Bale. Termina el trabajo. ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! El emperador tiene mi informe. El sindicato Zerekbesh se ha infiltrado en los bajos fondos de todos los rincones de la galaxia. Estamos a punto de destapar la red de los rebeldes. Lo cual sería un éxito inestimable para el BSI. Los Zerekbesh no han encontrado ni un solo miembro de la Alianza Rebelde. ¡Eso es una patraña! Sin los rebeldes, los Zerekbesh son un fracaso. Tú, Director Barça, eres un fracaso. El BSI ha creado la red de inteligencia más rompedora jamás vista en el Imperio. Y ha conseguido en pocas semanas, más que todo, el ejército imperial. Un ejército cuya muestra de fuerza permitió que la flota rebelde escapara de Hoth. Esta guerra la ganará el BSI. Ya. Queda muy poco. Lord Vader. Pues le sugiero que encuentre algunos rebeldes. Director. El emperador espera. Preparad mi nave. Chao. Ok, Tito Vader. ¿Qué es lo que ves? No, no estoy segura, no puedo. Niña, no te distraigas. Sí, vale. Tenemos un problema. Slyro se ha reunido con alguien que... ¿Cómo expresarlo? Lo ha puesto todo, patas arriba. Slyro es un imperial, director del BSI. ¿Tú lo sabías? ¿Cómo? No estoy tan loca. Esto es grave. Vuelve aquí. Todo esto nos queda grande. ¿Qué pasa con la llave maestra? Slyro se ha ido. Al menos podemos salir de aquí con vida. Ah, no. Si quieres huir, de acuerdo. Pero yo voy a llevarme esos códigos. Si esta es la base de Slyro, debe de tener un dormitorio, una caja fuerte o algo. Dame un segundo. Pero no te pares. Si tiene algo de eso, estará cerca. Ya deberías de estar fuera. Pero las puertas están cerradas. Y las lleva a otro circuito. Entendido. Encontraré una manera de pasar. Creo que he encontrado su cuarto. Vas por buen camino. Pero, ¿qué hay...? Puedo hacerlo. Yo puedo. De acuerdo. Acción Alanix. La puerta está abierta. Voy a entrar. Y yo estoy en las cámaras. Aún no te han visto. Date prisa, Kay. Se van a dar cuenta, seguro. Y yo estoy en las que buscan. Arriba. Te hecate. Ah飛. ¿Qué? Zed. Con Te hecate. Me Te hecate. Mm. Ay. Allá vamos Creo... Creo que las he encontrado Las claves son datos sin procesar, pero eliminaré los permisos Sí, ya las veo Estoy copiando los códigos en una tarjeta de datos Pero quedará nuestra huella en el sistema ¿Puedes acceder al terminal principal del puente? Para mí, que eso estará muy protegido Tú puedes, niña Además, si no lo conseguimos, estamos muertas También es verdad He luchado en decenas de planetas y nunca he perdido Tranquilo, Nyx, no dejes que te vean ¿Se sabe algo de mi traslado a la 501, señor? Oye, veo un terminal, pero hay como un centenar de oficiales Atención todas las unidades Acudan todos a la sala de reuniones Para una reunión de emergencia Vengan de inmediato Se han ido unos cuantos, pero... ¡Qué acento! ¿Va al tránsito? ¿Pero qué? ¡In trozo! ¡Creef! ¡Los han visto, Nyx! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Márate, Nyx! ¡Vamos! 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 ¡Acavá con ella! ¡Ah! ¡Acercao! Oye, veo un terminal, pero hay como un centenar de oficiales. Atención todas las unidades, acudan todos a la sala de reuniones para una reunión de emergencia. Vengan de inmediato. Se han ido unos cuantos, pero... ¡qué acento! Ah, ¿valdrá? ¿A ti te puedo tumbar? No, no puedo. Aquí nunca pasa nada. ¿Aca va con el otro? ¡Vale! 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 ¡Pare! ¡Aaí! No, no golpea nada. Oye, veo un terminal, pero hay como un centenar de oficiales. Atención todas las unidades. Acudan todos a la sala de reuniones para una reunión de emergencia. Vengan de inmediato. Se han ido unos cuantos, pero... ¡Qué atento! Ah, ¿valdrá? Mira, no va bien. ¡Doy la alarma! ¡Pediré refuerzo! ¡Control! ¡Sospechosa neutralizada! Sigilo es imposible. Oye, veo un terminal, pero hay como un centenar de oficiales. Atención todas las unidades. Acudan todos a la sala de reuniones para una reunión de emergencia. Vengan de inmediato. Se han ido unos cuantos, que adentro... ...que adentro... Oye, veo un terminal, pero hay como un centenar de oficiales. Atención todas las unidades. Acudan todos a la sala de reuniones para una reunión de emergencia. Vengan de inmediato. Se han ido unos cuantos, pero... ¡Qué atento! Ah, ¿valdrá? ¡No ha funcionado! ¡Mix! ¡Se ha ganado! ¡Mira el refuerzo! ¡Vamos con ellos! ¡Rodeando! ¡Los han acorralado, Mix! ¡No! 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 De algo. ¡No! 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 Acabad con ellos. ¡Suscríbete al canal!